El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía. La secretaria de Marina realizó un homenaje a los 14 marinos que el pasado 15 de julio murieron en Sinaloa al caer un helicóptero que apoyó en la captura del capo Rafael Caro Quintero y entre sus filas a tan excelsos marinos cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme, llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos. Descansen en paz hermanos, han cumplido su deber. Uno de los discursos en el evento privado lo hizo el titular de la CEMAR, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Gracias. 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 Gracias.